El valor de su obra literaria. Pero tengo dudas de que ellos se sintieran verdaderamente marginados por su judaísmo. Pero este es un tema que nos daría por una larga discusión, a pesar de que lo que usted plantea es fundamental, la condición de marginalidad. Yo quería hacerle otra reflexión sobre la que le vengo dando vueltas al profesor durante años. ¿Por qué los judíos tienen una identidad nacional discutible? Yo creo que esa es la pregunta. Dicho de otra manera, ¿cuántos y cuántos judíos he tenido la fortuna de conocer, en distintos lugares de Europa, en Estados Unidos, más en Europa que en Estados Unidos, que su primera condición de identidad nacional es el judaísmo? No son alemanes. Dirán, bueno, bueno, pero en el caso de la asimilación en los años 30, a eso les costó la vida. Si echamos un vistazo a esto, siempre hay una condición de sospecha de la identidad nacional del país que en definitiva les acoge. Yo creo que eso hay que explicarlo. Es decir, ¿por qué un judío, profesor, en definitiva, puede sentirse catalán, puede sentirse español, puede sentirse polaco, puede sentirse italiano, pero fundamentalmente se siente judío? Cosa que no pasaría en la mayoría de católicos. Desde luego no pasaría para ningún protestante. Que se sentirían nacionales en tanto cuanto miembros de estas sociedades nacionales. Yo tengo alguna explicación, pero no es mi turno de hablar, es la suya, pero solamente apuntar a una cuestión que me parece clave. El desarrollo del sionismo explica en parte, y usted lo ha situado muy correctamente, en Gess, en Moses Gess, no a finales del XIX, sino mucho antes, contemporáneo de Marx. Ahí yo creo que permite ir generando esa conciencia que permite a los judíos pensar, no residenciar, pero pensar en Israel como su nación. Y son españoles, y son catalanes, y son franceses, pero su nación, para tantos y tantos judíos, es Israel. Esto tiene una explicación histórica, tiene una explicación filosófica, tiene una explicación teórica, desde luego. Pero hasta que no desentrañemos esta cuestión, veremos esta especie de desconcierto de los judíos ante las identidades nacionales. Gracias, profesor. Muchas gracias. Nada más para no dejar la primera parte, sería interesante revisar este libro que le digo, el último libro de Freud, donde habla de Moisés. Ahí claramente dice, por ejemplo, que muchos escritos de él, estando en Austria, no los podía publicar por el catolicismo. Y que no es hasta que llegue a Inglaterra que los puede publicar, porque se siente finalmente que no tiene la libertad por ser judío. Y él mismo lo dice. Hay declaraciones muy claras de él con respecto a su sentimiento de marginación en Austria. Y la salida de Austria para él es muy dolorosa. Toda su explicación del antisemitismo en ese texto es muy relevante para que podamos ver cómo siempre se sintió marginado por los dos lados. Y en Kafka ni se diga. Kafka fue testigo de algunos movimientos antisemitas de los que no da cuenta en su literatura, pero sus diarios expresan este sentimiento de no identificarse ni con el mundo cristiano ni con el mundo judío. Y siempre se sintió solo. En ese sentido, creo que sí hay lugares donde lo podemos encontrar. Con respecto a lo segundo, que es fundamental y es parte de lo que he tratado de explicar ahora, lo que pasa es que cuando tratamos de definir a una cultura como la judía en términos modernos de nación, ya erramos. Porque la experiencia judía es pre-nacional. O sea, mire, tenemos judíos ateos, muchos. Tenemos sionistas, bueno, sionistas ateos también. Tenemos judíos israelíes nacionalistas, religiosos, pero también ateos. Tenemos religiosos antisionistas, de los más combativos, muchos incluso hicieron alianza con la OLP. Tenemos religiosos antijudíos. Lo que pasa es que el judaísmo es un fenómeno pre-nacional. Por eso el surgimiento del sionismo. Es cuando el judaísmo se da cuenta que la única salida que tiene, algunos judíos, porque no todos están de acuerdo, algunos judíos piensan que la única salida que tienen es la creación de un Estado. Ahora, vaya usted a la ciudad de Los Ángeles y ve usted cuántos israelíes viven ahí y se va a dar cuenta que el fenómeno diaspórico es parte de esa cultura. O sea, yo lo vería más que un asunto individual como un fenómeno cultural. Y en tres minutos, muy rápidamente, le diría qué es el enfrentamiento de dos culturas, la griega frente a la hebrea. ¿En qué sentido? Como dice Michel Foucault, un filósofo, la cultura hebrea se arraiga en el nomadismo de los pastores. La cultura griega se arraiga sobre el sedentarismo de los agricultores. Son dos dimisiones distintas. Acuérdese en la Biblia, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, a la tierra que yo te voy a enseñar. La tierra es de Dios. Incluso en Israel no se vende la tierra, se alquila. La tierra no es propiedad. El concepto de Estado es un concepto que no arraiga en esa tradición. No es que el judío tenga dobles o triples lealtades, es que este asunto de la nación no va con una tradición milenaria diaspórica. Ahora, eso puede verse negativamente si se busca rescatar un proyecto nacional, pero puede verse muy positivo si tratamos de transitar un modelo donde no nos destripemos, donde no acabemos unos con los otros por unos centímetros. Hay otro filósofo que no traje hoy que se llama Franz Rosenzweig, que luchó en la Primera Guerra Mundial en las trincheras, en los Balcanes, en el ejército alemán, vio morir a las gentes por la lucha de cinco centímetros de tierra y él dice, los hombres luchan por la tierra, pero la tierra siempre los traiciona. Es cierto. Hay una experiencia de desconfianza hacia el Estado-nación en su formación contemporánea, pero esto tendría que dedicarle mucho más tiempo para explicárselo. Lo que es cierto es que tenemos que detectar ahí una tradición y una experiencia premoderna. De otra manera no lo entenderíamos. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, me parece muy interesante el aporte que usted hace y quiero agradecérselo porque la primera pregunta que me surge es muy sencilla y posiblemente haya datos, es que el pensamiento que ubicas es el pensamiento de la diáspora. Entonces, eso ya marca, me parece a mí, una marginación. Y es que dos mil años de lectura de un texto o del texto hacen de eso una patria. Patria en el sentido de pater, de padre. La patria de los judíos ha sido un texto. Que alguien sepa leer ya lo hace marginal en una sociedad y sobre todo antiguamente, donde quienes leían eran solo los poderosos. En esta cultura se lee, pero no solo se lee, sino que se interpreta lo que se lee. Nadie le dice lo que tiene que leer y cómo lo tiene que leer, sino que se abre la vía de la interpretación. Por eso son posibles Benjamin, Freud, Einstein y Kafka y bastantes otros. Entonces, esa es la vía de la diferencia. Es la vía del pensamiento, es la vía de la producción, es la vía de la multiplicidad. La otra vía, que es la vía del ser, de la patria como tierra, del sentimiento y de la identidad, es la vía que lleva a la guerra, no al pensamiento. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, cuando usted dice todos los premios Nobel que hay entre los judíos, esto es un dato que siempre circula hasta por internet, hay una larga lista, la pregunta sería cuántos nobeles hay israelíes, por ejemplo. Esto ya marca en nuestra tradición una diferencia, porque no tenemos por qué asociar judío con israelí. Esto es algo que en la cultura española se hace permanentemente, y es un error. Israelí es una nación, judío es una tradición, es un pueblo, es el Bosch, las canciones, las bar mitzóas de la familia, es otras historias. Y me parece que esto, en la actualidad, es muy, muy importante de marcar para todos los nacionalismos. No más estar de acuerdo, es continuación de lo que acabo de decir. George Steiner tiene un texto muy bonito al respecto, en Pasión Intacta, y dice, los pueblos de cazadores inician a sus hijos jóvenes cazando, los de pescadores pescando, etc. Los judíos, ¿cómo inician a los jóvenes en la vida adulta? Subiéndolos al leer. Y esto tiene que ver con esto. La interpretación se vuelve finalmente una forma de subsistencia. Y esto es lo que hicieron estos pensadores, y es lo que han hecho estos pensadores. Y también estoy de acuerdo con usted en esta lectura equivocada. Ni todos los israelíes son judíos, ni todos los judíos son israelíes. Pero aquí también tenemos esta difícil vara para medir las cosas. ¿Por qué? El Estado de Israel es un Estado, con sus características. Los Estados no son ni buenos ni malos, son Estados con dinámicas y políticas. Pero de pronto se quiere juzgar al Estado como si se estuviera analizando una tradición. Es que los judíos durante tantos siglos ahora están haciendo, no, no, vamos despacito. Son dos cuestiones distintas. Pero esta dificultad la encontramos en el mundo no judío, pero también en el mundo judío. Aquí es un problema también de ubicarse con respecto a, de poder encontrar ese distanciamiento. Muy difícil, ¿eh? Por eso me pareció importante enseñarles cómo, no es casualidad que estos hombres empiecen por cuestionar sus propias, su propia liga, sus propios sentimientos con respecto a su tradición, y entiendan que sólo desprendiéndose de eso pueden transitar a una verdadera reflexión universal. De otra manera es muy difícil, muy difícil. La pregunta sigue aquí, ¿hay algún noven israelí? Sí, sí, hay noven. Bueno, acaba de salir ahora un noven de biología. Bueno, no una escritura, pero ahorita hubo una, me parece una noven, ¿no? Creo que fue en biología. Perdón, hay un principio de autoridad, de biología, un israelí y un americano que también son judíos. Bueno, tres más son judíos. Un americano y un... Sí, no, pero si aquí hay israelíes, de nacionales israelíes. Y hay seis o siete, pero en el mercado, sobre todo en ciencias. Pero sobre todo en ciencias, lo que sí es cierto es en humanidades, ¿eh? Eso sí, y que ha bajado finalmente ese aspecto, sí. Pero habría que estudiarlo con mucho más cuidado, ¿no? Habría que estudiarlo con mucho más cuidado, ¿sí? Bien, yo quería agradecerte mucho, sobre todo una cosa, la lectura del Jerem. Me parece excepcional, porque no lo había leído, me ha hecho temblar. Y porque da una dimensión de la crítica y de la autocrítica que se escribe, se inscribe en esta doble cara del judío que tú pintas. La cara de Jano, el dios de las dos caras. Una cara que es, bueno, esta crítica y autocrítica, y la otra que es todo lo contrario. O sea, lo más reaccionario, fundamentalista, que también está en esta identidad judía y está inscrita en el Jerem. Yo creo que pintar el judaísmo de esta manera realmente nos honra. Es la buena manera de hacerlo y de, bueno, de dar a conocer esta dimensión del judío que puede arrancarse y excluirse de su propia tradición. Porque ahí está quizás la ruptura más dolorosa, o sea, de las propias entrañas, ¿no? Efectivamente, Freud puede ser el inventor del psicoanálisis gracias a esta doble exclusión. Primero, de la cultura de su tiempo y segundo, del judaísmo religioso. Marta Robert dice esto también en sus escritos. Y creo que esta cara que permite la innovación, la invención, es la crítica y la autocrítica. No sé si tú estarás de acuerdo con eso, porque, bueno, de hecho es lo que has venido a decir. Gracias. Yo nada más quería agregar que hay un peligro y tiene que ver con lo que usted decía. La dialéctica de esto implica encontrar una identidad precisamente en el desmantelamiento de las identidades. Parece un absurdo, pero lo que estamos diciendo es que estos hombres se encuentran como fuente de la que abrevan. ¡Gracias!